¡Suscríbete al canal! He tenido el honor de ser el presidente del Consejo Nacional, vicepresidente de Participación Ciudadana y ahora coordinación de nuestro partido en la Ciudad de México. Nos sentimos muy complacidos de estar en condiciones en este momento de impulsar pre-campañas en todos los distritos locales electorales de la Ciudad de México, en los 40 distritos. Hola amigos y verdad, es que bueno que nos acompañen una vez más. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Pues hoy tenemos un invitado de lujo, que es el coordinador de la Comisión Operativa, el Ministro Federal del Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Pautemo Velasco Oliva. Hola Pautemo, ¿cómo estás? Hola Guillermo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, contigo y con Mauricio. Pues mi amor, la verdad es que sí, nos da un gran gusto tener por acá al coordinador del Movimiento Ciudadano, el licenciado Feral, de nuestro Instituto Político. Y bueno, pues para no perder más tiempo entremos en materia, ¿no? Pues este, Pautemo, bienvenido. Gracias. Hay varias preguntas, obviamente, queremos exprimirte en esta entrevista. Y una primera pregunta que tiene que ver con un asunto de nuestro cambio de nombre, nuestro cambio de nominación. Y hay algunas preguntas que nos han hecho a nosotros, si es un asunto cosmético o es un asunto de fondo. Y ahorita que te presentamos que dijimos coordinador operativo, pues suena así como que, pues a qué coordinamos, nuestros cargos también son de coordinadores. Entonces, ¿qué coordinamos, no? Dejamos de ser presidentes para convertirnos en coordinadores. Entonces, ¿es solamente un asunto cosmético o es de fondo? Definitivamente que no es un asunto cosmético. Cambiamos de convergencia al Movimiento Ciudadano con el fin de darle un giro radical, no solamente al manejo del partido, sino algo que es fundamental, que es su apertura. Hasta ahora, los partidos políticos son los únicos que podemos postular a personas a cargos de elección popular. Y, consecuentemente, muchas gentes que no militan en un partido, pero que pueden hacer una gran aportación al desenvolvimiento de la vida política nacional o local, pues no pueden ser candidatos. Y así hemos ido viendo como una clase política que ya tiene muchos años, porque se van creando círculos de poder que son inamovibles, pues cada vez se va desgastando más y va perdiendo credibilidad. Necesitamos, entonces, refrescar, renovar esta clase política. Y, consecuentemente, la única manera es que puedan postularse a personalidades, a gentes con trayectoria, con prestigio, a cargos de elección popular. Y es, precisamente, lo que nosotros hemos hecho. En el caso del TNDF, del primero al tres de febrero pasados, abrimos el registro de precandidatos y nos llevamos una gratísima sorpresa. Porque, obviamente, esta convocatoria que hemos hecho a toda la población para que quien quiera pueda participar, ha encontrado una excelente respuesta. Y, a estas alturas, contamos con precandidatos en todas las delegaciones y en todos los distritos del Distrito Federal, listos para entrar a precampaña el próximo 18 de febrero. Y, de ahí, una vez que culmine la precampaña, vamos nosotros a seleccionar a nuestros candidatos con un criterio objetivo, preciso, que permita demostrar que hay plena claridad y plena transparencia. Es decir, vamos a pedirles a cada uno de los precandidatos que promuevan la creación de redes. Lo que simplemente requiere tener un promotor más cinco gentes. Quien haga más redes es a quien le vamos a dar la candidatura en cada distrito o en cada jefatura delegacional. De esta manera, vamos a establecer un precedente que nos parece muy importante para que mucha gente que antes no podía hacerlo, participe y sea candidato a un cargo de elección popular. Y que eso nos permita, pues, obviamente, que enriquecer y renovar y refrescar a los cuadros dirigentes en el gobierno y en los cargos de elección popular en la Ciudad de México. Y, finalmente, yo destacaría otro aspecto que es muy importante y que, de alguna manera, Mauricio ya manejó. Antes éramos presidentes, ahora somos coordinadores. Se ha buscado darle al partido un manejo colegiado. Por eso se creó una comisión operativa estatal y se han creado, constituido, comisiones operativas delegacionales. Ya no somos presidentes, sino simple conformadores, concertadores de un equipo de trabajo, coordinadores que permita que, a final de cuentas, el trabajo no sea simplemente la inspiración de una persona, sino producto de un esfuerzo colectivo que permita obtener mejores resultados. Ahora, Cuauhtémoc, el partido había ofrecido 50% de las candidaturas ciudadanas, ¿no? De hecho, creo que ha sido todo un éxito. Y también había la propuesta, por parte tuya y de todos los coordinadores delegacionales, de hacer plataformas delegacionales, plataformas ciudadanas. Es decir, no creadas desde, pues, un escritorio, sino hacerlas con los ciudadanos. La convocatoria ha sido un éxito porque inclusive se han registrado más precandidatos externos que internos, ¿sí? Prácticamente las dos terceras partes son candidatos externos y solamente una tercera parte son candidatos internos. Por eso es que yo hablaba de que esta convocatoria, esta apertura tuvo un gran éxito. Y en lo que se refiere a las plataformas, efectivamente nosotros lo que hemos hecho es invitar a cada una de las comisiones operativas delegacionales a que prepare sus plataformas. ¿Por qué? Porque queremos que realmente se recojan las demandas de la sociedad, que todos los sectores tengan la oportunidad de manifestarse y que nosotros seamos el vehículo para captar estas demandas y el día de mañana traducirlas en acciones legislativas o impulsar el desarrollo de políticas públicas. Pues en este asunto de las candidaturas ciudadanas, Cuauhtémoc, es muy importante informar a los cibernautas sobre cuáles son los perfiles que se han inscrito. Obviamente que nosotros aquí, en varias oportunidades que tuvimos de transferir la información a nuestros amigos cibernautas, hablamos de esta apertura del partido y que para nosotros nos hacía muy interesante que vinieran a participar. Finalmente, ¿quiénes son estos perfiles que se han venido a inscribir en nuestras precandidaturas? Y, bueno, este segmento de ciudadanos, ¿hay alguna posibilidad de que todavía se amplíe? Ya no, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la convocatoria, ¿cómo estamos? Bueno, los perfiles de las personas que se han inscrito son variados. Comenzaría yo por el género. Quienes más se han inscrito son las mujeres. Ha habido una gran respuesta de género. Porque si nosotros observamos lo que ocurre en la Ciudad de México, veremos que hay una gran cantidad de organizaciones de mujeres que han surgido. Que han surgido no solamente para defender sus derechos, sino para hacer una labor social muy efectiva. Y de esa manera, pues, es que al momento de que se abre la convocatoria, recibimos una gran cantidad de mujeres. Cosa que nos resulta altamente satisfactoria. En este sentido, por ejemplo, bueno, pues, tenemos una precandidata en el caso de Venunciano Carranza, Mirza, que es una persona, mujer, que toda su vida se ha dedicado a una intensa labor social. Y que nunca había participado en política. Por primera vez, ante esta apertura, piensa que hay una oportunidad de que esta aportación social, fresca, renovada, se pueda expresar, se pueda manifestar, y pueda pelear con toda legitimidad un cargo de elección popular. Tenemos otro caso en la delegación, Gustavo Madero, Angélica Cruz, que es otra mujer que se ha dedicado a una gran labor social. Por ejemplo, ella defiende presos. Sabemos que, lamentablemente, en nuestro país y en nuestra ciudad, hay muchas gentes que llegan a la cárcel injustamente, y que no cuentan con los medios de defensa. Bueno, pues, esta es una líder que se ha dedicado a defender a las presas, fundamentalmente mujeres, y que, bueno, de repente uno se sorprende realmente de cómo hay una capacidad de entrega y de compromiso impresionante. Me ha mencionado, por ejemplo, que ella iba o ha vendido su coche para poder financiar esta ayuda a las presas. Entonces, este es un perfil muy claro que nosotros observamos. También tenemos el caso de hombres, de varones, de gentes que tienen una trayectoria ciudadana eminentemente, que pudieron haber participado en alguna arena política, pero que fundamentalmente tienen una trayectoria de carácter ciudadano. Es el caso, por ejemplo, de Fernando Hernández en Iztacalco. Y así tenemos otros perfiles de otras gentes que están interesadas en participar y en aportar su experiencia y su conocimiento. Cito el caso también de Román Díaz Vázquez, que se inscribió como precandidato a jefe delegacional en Xochimilco. Él tiene un parlamento social y toda su vida se ha dedicado a contribuir a el mejoramiento social. Este sería un perfil muy claro de gentes que se inscribieron con nosotros. También tenemos, obviamente, compañeros internos del propio partido y compañeras del propio partido que tienen interés en participar y que tienen todo derecho a poder hacerlo. Entonces, vemos que este es el tipo de perfil que ha prevalecido. Por eso, obviamente, hay muchos compañeros, dirigentes de organizaciones que en otras circunstancias nunca hubieran tenido una oportunidad de participación. Cito el caso también de la delegación Cuauhtémoc de Jorge Méndez Licea. Entonces, creo que esta apertura ha sido bastante sana y que ha abierto la posibilidad de que diferentes cuadros que tienen perspectivas y experiencias distintas puedan participar. Siempre hemos hablado nosotros de la participación política que deben tener los jóvenes, de la falta de espacios que se tienen a nivel público para fomentar su mayor participación. Y pues a mí me dio muchísimo gusto que una gran cantidad de jóvenes también se registran como precandidatos en los perfiles que les hicieron. Claro, digo, fue realmente muy satisfactorio ver un grupo de jóvenes porque además llegaron en bloque, habrán sido unos 10 jóvenes que dijeron aquí estamos y venimos a participar. Jóvenes que están dentro del movimiento ciudadano o que vienen de fuera. Gentes que se han incorporado recientemente, bien sea a la estación de radio o que participan en la revista Utopía. Y también mujeres muy valiosas que hacen una labor muy efectiva en defensa de la mujer. Bueno, pues Memo, si te parece bien, vamos a un pequeño corte con los amigos cibernautas y regresamos con más de este tema del Distrito Federal, las precandidaturas y algunas otras preguntas que vamos a aprovechar a Cuauhtémoc pues también para platicar un poco del ámbito nacional. ¿Qué es lo que a continuación viene, Cuauhtémoc? En el caso particular nuestro, como lo mencionaba, nosotros hicimos el registro de precandidatos del primero al tres. El día 18 de febrero arrancan las precampañas y para el 18 de marzo, un mes después, tendremos nuestras candidaturas que obviamente vamos a contrastar con las candidaturas del PRD y con las candidaturas del PT. Habrá que hacer encuestas o habrá que hacer una evaluación de cada una de las propuestas y finalmente llegar a una propuesta final que sea el candidato o la candidata del movimiento progresista. Este es el proceso que nosotros estamos siguiendo. Sin embargo, hay varias cuestiones que es importante comentar. En nuestro caso, se inscribieron una gran cantidad de mujeres y, consecuentemente, esperamos que sean muchas mujeres candidatas nuestras. Pero también hay un movimiento en la Ciudad de México que está comandado por Marta Tagle del Movimiento Ciudadano, Dolores Padierna del PRD, y han hecho una convocatoria, una gran convocatoria a mujeres para que se sumen, se unan y pugnen por contar con espacios de participación política, o sea, con cargos, con candidaturas que las puedan llevar a cargos de elección popular. Este es otro elemento que es muy significativo, que es importante que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, conozcan, y particularmente, obviamente, las mujeres. Quiero también subrayar que el PRD está ahorita en un proceso de selección interna de los que van a ser sus candidatos y sus candidatas. Ellos han venido contrastando dos opiniones, dos puntos de vista, quienes quieren que las candidaturas se definan por encuesta y aquellos que están pensando que se tomen como punto de partida los resultados que obtuvieron en las elecciones de sus consejeros y que se determinen las candidaturas en principio de acuerdo con la fuerza territorial que cada uno de sus consejeros demostró. Entonces, estos son los criterios que han prevalecido en el PRD y hasta la fecha lo que estamos viendo es un proceso que finalmente los va a llevar a elegir a sus candidatos, lo que finalmente ocurrirá entre el 11 y el 12 de febrero. Y, obviamente, en el caso del PT, acaba de abrir su registro y está también en proceso de seleccionar a sus precandidatos y, posteriormente, a sus candidatos. Es obvio que también nosotros tenemos aquí que destacar que, por un lado, el PRD está buscando que los espacios de ellos y los que les corresponden al PT y al Movimiento Ciudadano sean espacios predeterminados. Nosotros, a nuestra vez, lo que estamos reclamando es que se abran los criterios y las oportunidades y que nos permitan, en primer lugar, seleccionar a nuestros candidatos y candidatas y luego contrastarlos contra los que ellos tengan para elegir a los mejores candidatos. Pero hay una opinión significativa al interior del PRD que lo que quiere es dar espacios predeterminados tanto para el PT como para el Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí también claramente vemos que hay dos criterios y sobre la base de estos diferentes puntos de vista pues nosotros esperamos que después de que tengamos nuestros candidatos nos sentemos a negociar y encontremos una fórmula adecuada ojalá las encuestas para medir la popularidad, el posicionamiento y el alcance de cada una de las propuestas de nosotros las del PRD y las del PT y que a final de cuentas se tengan los mejores candidatos para competir en las elecciones del próximo primero de julio. Ahora, ya sabemos que la izquierda va a ir unida en los próximos comicios electorales este movimiento progresista que conforma Movimiento Ciudadano el PRD, el PT y Morena y sabemos que nuestro candidato a la presidencia será Andrés Manuel López Obrado que aquí en el Distrito Federal pues será Miguel Ángel Mancera y la pregunta sería muy concreta, Cuauhtémoc ¿Cómo ves tú a la izquierda para el 2012? Para las elecciones del 1 de julio. Pues yo veo un renacimiento realmente de la izquierda creo que este acto simbólico entre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo el día 7 de febrero permite demostrar una vez más que la izquierda ha tenido la capacidad a nivel nacional de ir consiguiendo y de ir buscando puntos de concertación reencuentros que permitan que a final de cuentas sea un solo bloque el que dé la batalla en el 2012 como dice Andrés Manuel nada más hay dos opciones una, la que quiere mantener el estatus quo que las cosas no cambien que representa el PRI y el PAN y la otra alternativa es la del movimiento progresista que estamos buscando pues que haya realmente un cambio que permita que el país se enfrente y supere la gran cantidad de retos y de problemas que actualmente confronta pues yo creo Memo que este tema hay que dar para más hay mucha carnita entonces si te parece vamos a un corte regresamos con nuestros amigos cibernautas para profundizar en este tema que además tiene que también que verse y analizarse con lo que comentaba ahorita Cuauhtémoc respecto a las precandidaturas y candidaturas en el listo federal porque al final del día lo que queremos tener son los mejores hombres las mejores mujeres y los mejores hombres en los cargos de elección popular pero también el gobierno porque digo aquí en el DF pues también ha desgastado el poder y tenemos que tener la claridad de que requerimos obviamente la fortaleza de la izquierda en el distrito federal para no perder ningún espacio y continuar con esta visión progresista que hasta este momento se ha venido dando así que vamos a un corte Concreto Cuauhtémoc ¿Cómo estás viendo la situación en cuanto a esta parte de si si va a ser el PRD oídos a la situación que tenemos realmente en el DF y con esta situación de las precandidaturas que es algo muy importante como lo señalaba hace rato del desgaste que se ha tenido en el poder y que se necesita refrescar que se necesitan nuevas ideas políticas públicas si continuar con algunas pero hay que remodelar otras hay que hacernos cargo de algunas situaciones reales que hemos tenido como fallas y que bueno pues tenemos que buscar la manera de que finalmente esas cosas se corrijan pero ¿cómo sientes a nuestros compañeros del PRD? Bueno, la verdad digo siendo honesto no está fácil porque ellos tienen una perspectiva ¿cómo le llamaría? para que no parezca agresiva muy convencional ellos nos están viendo con los ojos de 2009 y obviamente pues que no es sencillo ni es fácil modificar su actitud claro lo que ellos están planteando es que pues se presignen algún distrito o algunos en el mejor de los casos de los casos seguramente de los que tienen no tienen muchas perspectivas ni posibilidades de ganarse para que nosotros pongamos ahí alguna candidatura alguna candidatura y pues realmente me parece que eso es inadmisible de nuestra parte no sé qué opinas tú no, yo creo que lo hemos discutido o sea, es inadmisible porque además no están haciéndose cargo precisamente de algunas circunstancias reales en donde se ha venido gobernando se ha venido legislando bajo esta tesitura y hay que hacernos cargo como izquierda que en realidad no todo ha sido perfecto digo, no ha habido hemos avanzado como ciudad pero no lo suficiente y tan es así que la demanda ciudadana era precisamente esta apertura y nosotros hicimos eco de eso se cambian los estatutos que también era un asunto fundamental por ejemplo la cultura política el no denominarnos presidentes cambia radicalmente la posición respecto a decir voy a un partido en donde va a haber toma decisiones colegiadas donde hay reuniones en donde se toman las decisiones de manera colectiva pero esa parte de decirnos ya no somos presidentes eso es fundamental yo creo que eso es algo que nos dejó obviamente la cultura de 70 años de ver al presidente fuera en cualquiera de los órdenes en esa situación y yo bueno yo si creo que el PRD tendría que ser en este caso nuestros compañeras y compañeros de ese instituto político más sensibles no todo en la ciudad son mieles sobrejuelas o como es y además haciendo el cálculo pues el frente aquí en el movimiento progresista en el instituto federal pues tiene que ir unido o sea lo hemos comentado en algunas ocasiones sobre los riesgos que significarían ir solos no ir divididos o sea hay delegaciones donde el voto que aporte el movimiento ciudadano pues va a ser fundamental para que el movimiento progresista sea exitoso no hay duda en esa situación de los números y las estadísticas y los cálculos que se hacen bien porque al final de cuentas no se trata de romper con la alianza así es así es encontrar un método un procedimiento pues que sea equitativo y de fortalecimiento así es por ejemplo nosotros con mucho beneplácito por ejemplo gente del movimiento de morena son gente muy abierta muy receptiva algunos vienen de partidos políticos pero hay otros ciudadanos que tienen la idea realmente de transitar con una nueva forma de hacer política y creo que esa es la manera que tenemos que buscar el hecho de que aquí en el distrito federal cambiemos los modos y eso le va a dar prosperidad creo que le daría mucha certidumbre también a nuestro candidato Mancera y darle una visión y un rostro diferente ya al gobierno del distrito federal en muchos en muchos segmentos que creo que es necesario y esta parte pues si creemos que pues es empujar o sea hemos platicado respecto a la institucionalización del movimiento progresista es decir sabemos que todos tenemos nuestro corazoncito todos ya como dice el comercial ya nos vimos ya queremos ser diputados ya queremos ser jefes delegacionales pero aquí hay una prioridad y la prioridad obviamente es mantener una ciudad con transparencia con rendición de cuentas con muchos muchos adjetivos que teníamos que estar buscando precisamente para la prosperidad pues hemos comentado cuáutemos sobre el frente en Uruguay que lo lleva la presidencia y que el frente amplio y el que mantuvo también a la presidencia en Chile que lamentablemente perdió la concertación ya posteriormente de la presidencia pero permitió realmente esa fuerza y esas visiones pues tomar el poder aquí de lo que se trata es no perder algunos que ya tenemos aquí en el Distrito Federal no queremos tener una minoría en la Asamblea Legislativa no queremos tener nosotros la pérdida de espacios a nivel delegacional y si creemos que los esfuerzos que hacemos todos los institutos políticos los tres pues deben de valorarse de la misma manera de manera equitativa y definitivamente hay que eso se puede lograr solamente con la ciudadanización de la política así es tenemos que avanzar en esa línea digo como tú lo mencionabas hay que poner en marcha una serie de figuras así es que tienen que ver con la rendición de cuentas que tienen que ver con la revocación del mandato así es que tienen que ver con la controversia constitucional y con otras figuras que son indispensables para poder avanzar en la vía ciudadana y como eso bueno descentralizar el poder y así es una serie de medidas complementarias que vayan precisamente en ese sentido ¿no te parece Guillermo? Sí, inclusive hubo varias coincidencias si recuerdan en los debates en los pecadores por ejemplo la idea de que el Distrito Federal tuviera su propia constitución ¿no? Ahí hubo pues una coincidencia total coincidencia total y también en los proyectos pues parece que hay similitudes ¿no? en la continuación de los programas sociales que han sido un éxito en el Distrito Federal y la agenda de derechos que es tan importante que tiene que seguir impulsando Pero fíjate que tiene que atravesar no solamente por los contenidos sino quienes también es decir la clase política se ha enquistado esa es una realidad se ha enquistado a nivel federal y también a nivel local esta parte también tenemos que darle un poquito de aire y eso es una labor que tenemos que hacer los institutos políticos de entender que esa situación ya no puede continuar ya no puede continuar porque entonces perdemos credibilidad entonces el rostro nuevo que nos van a presentar nuestros amigos pristas que por cierto esperamos aquí a nuestra compañera bueno a la compañera política Beatriz Paredes para decirle dos o tres cosillas por ahí que tenemos guardaditas es el rostro nuevo del PRI eso es lo que criticamos nosotros el tema es entonces que va a pasar con nosotros si lo que estamos haciendo es un círculo ahí que no es a ver cuando un ser humano ya ocupaste en ese momento esos espacios ya tienes muy pocas probabilidades de ser vigente por varias razones ya lo que intentaste si está refriteando en la política pública o en la legislación ya tan tan lo que tenemos que es darle cambio y hacer esa transformación ¿cómo ves Cuauhtémoc? para finalizar de acuerdo esta es la única manera de que nosotros podemos avanzar en la ciudad de México y darle un aire renovado al avance de la democracia en la ciudad de México pues Memo Cuauhtémoc la verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros nos parece que esta información que va a quedar aquí plasmada en el video con nuestros amigos cibernautas no solamente para la gente que nos ve de nuestro instituto político sino también para la ciudadanía en general es muy importante que tuviera toda esta información te agradecemos que de viva voz la gente conozca cómo estamos en nuestro instituto político muchísimas gracias por estar con nosotros Memo pues agradecerle una vez más a Cuauhtémoc su presencia desde luego a ustedes que nos ven y nos siguen pues espérenos para los próximos documentales y temas que vamos a comentar van a ser muy interesantes de materia internacional y de materia política tenemos varios perfiles muy buenos citaría yo el caso de Coajimalpa citaría yo el caso de Gustavo Madero de Venustiano Carranza de Tlalpan y de Xochimilco y yo creo que los precandidatos que tenemos en estas delegaciones pues están en condiciones de ir a una encuesta y nosotros estamos ciertos y seguros que en varias de estas delegaciones ellos pueden ganar de Tlalpan 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 de Tlalpan